Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza Graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas de viaje al acostarte y al levantarte Atalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que Él te dará Porque así lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob En ciudades grandes y prósperas que tú no levantaste En casas colmadas de toda clase de bienes que tú no acumulaste En pozos que tú no cavaste, en viñedos y olivares que tú no plantaste Y cuando coma hasta saciarte Ten cuidado de no olvidar al Señor que te hizo salir de Egipto De un lugar de esclavitud Teme al Señor tu Dios Sírvelo y jura por su nombre Palabra de Dios Yo te amo Señor mi fuerza Yo te amo Señor mi fuerza Señor mi roca, mi fortaleza y mi libertador Yo te amo Señor mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi fuerza Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoqué al Señor que es digno de alabanza Y que da salvo de mis enemigos Yo te amo Señor mi fuerza Viva el Señor Bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación Él concede grandes victorias a su Rey Y trata con fidelidad a su ungido Yo te amo Señor mi fuerza Los invito a ponerse de pie Para proclamar el Santo Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura Del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor Un hombre se acercó a Jesús Y cayendo de rodillas le dijo Señor Ten piedad de mi hijo Que es epiléptico Y está muy mal Frecuentemente cae en el fuego Y también en el agua Yo lo llevé a tus discípulos Pero no lo pudieron sanar Jesús respondió Generación incrédula y perversa ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganmelo aquí Jesús increpó al demonio Y este salió del niño Que desde aquel momento quedó sano Los discípulos se acercaron entonces A Jesús Y le preguntaron en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen poca fe Les dijo Les aseguro que si tuvieran Fe del tamaño de un grano de mostaza Dirían a esta montaña Trasládate de aquí a allá Y la montaña se trasladaría Y nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Pueden sentarse queridos hermanos Hoy nos encontramos con La palabra fe Unida al credo judío Mire esto es importante Así como nosotros los cristianos católicos Tenemos el credo Cada domingo lo rezamos Y en situaciones especiales de la iglesia Nosotros decimos Creo en Dios Padre Y vamos desarrollando La fe de cristianos católicos Los judíos tenían su credo Y era este Shema Israel Escucha Israel Y esto Es la base De lo que ellos Sostenían Como pueblo De Dios El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu fuerza Graba estas palabras Que yo te he dicho En tu corazón Incúlcala a tus hijos De viaje O cuando estés descansando Al acostarte Y al levantarte Mire esto es hermoso Es precioso Grabar en el corazón Que hay que amar a Dios Sobre todas las cosas Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra mente Y todo nuestro corazón Esto va unido A lo que hoy Jesucristo nos muestra Con la fe Y del granito de mostaza Que es lo que pasa Que los discípulos No pueden ayudar A este muchacho Porque el mismo Jesucristo Les dice Ustedes no tienen fe ¿Y por qué no tienen fe? Porque no aman a Dios Sobre todas las cosas Porque hay algo Que está distrayendo su vida Hay algo que está distrayendo Su mente y su corazón Que no les permite Amar a Dios Sobre todas las cosas Con todo su ser Y esto querido hermano Cada vez se repite Más en estos tiempos ¿Por qué? Porque la gente Que dice Amar a Dios Que es cristiana Católica Así como dice Que ama a Dios Ama los juegos De cartas Las adivinanzas Las suertes Los horóscopos Las lecturas Del tiempo Los brujos La hechicería Los espiritistas Los astrólogos Etcétera Etcétera O sea Su corazón No está amando A Dios Con toda su fuerza Sino que su corazón Está dividido Con otras creencias ¿Cómo va a tener fe Para que suceda Un milagro En alguien? Para que suceda Una liberación Si su corazón No está en Dios Queridos hermanos Por eso es que Jesucristo les responde De una manera Tan dura Mire Jesús respondió Generación incrédula Y perversa Porque dicen Que aman a Dios Y no lo aman Completamente Como aman a Dios Aman su dinero Aman las cosas Superficiales De este mundo O cualquier tontería Y cualquier creencia Y no aman a Dios Con toda su fuerza La fe Queridos hermanos Es amar a Dios Totalmente Tenerlo como único Dios y Señor De nuestra vida Y a nadie más Y a nada más Y así suceden Las grandes liberaciones Y los grandes milagros Amén